La verdad que muy buena, ya conocía a mis compañeros, así que fue muy fácil y muy agradable. La verdad muy feliz, muy contento, alegre de la afición que muestra mucho su cariño hacia mí y yo voy a dar todo por ellos adentro del campo. La verdad estoy feliz, ansioso por ya poder jugar mi primer partido aquí en Guate Me siento mejor que voy conociendo más a mis compañeros y siento que eso es lo más importante. La verdad va a ser un partido duro y siento que nos tenemos que enfocar un poco más en nosotros, en hacer un buen trabajo, un buen esfuerzo para poder sacar adelante el partido.